También el sello único Pues vamos a seguir disfrutando en esta noche mágica, chévere y guapachosa con Pajaritos Blancos y también con Inés Ortiz Las palabras Hola gente bonita Para los románticos de corazón Las palabras Pueden ser mentiras, pueden ser verdad Como viento río, vuelan y semanas En al momento, en cualquier lugar Las palabras Pueden ser tapadas que no hagan sentir Pueden ser verdad que no se hagan sufrir Pueden ser loco, pueden ser lo nada Nada es cierto, nada Solo las palabras Cuando nace del corazón Sin ocultarlo nada Cuando nace del corazón Sin ocultarlo nada Pero no entiendes ¡Qué verdad! Las palabras Pueden ser mentiras, pueden ser verdad Como viento río, vuelan y semanas Nacen al momento, en cualquier lugar Las palabras Pueden ser tapadas que no hagan sentir Pueden ser verdad que no se hagan sufrir Pueden ser loco, puede ser lo nada La desierto, nada Solo las palabras Cuando nace del corazón Sin ocultarlo nada Cuando nace del corazón Sin ocultarlo nada A toda la gente bonita Estados Unidos, muchachos Lumbia El aplauso también en casita Que están gozando Están bailando Están disfrutando ¡Gracias! ¡Gracias!